Fernanda Melchor es una máster en el uso del lenguaje, pero el lenguaje es traicionero. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado pasmados ante algo que no atinamos a describir? Una atmósfera, un semblante, un sentimiento. Queremos contar algo y las palabras que elegimos se nos revelan como bestias mal domadas. Queremos dar cuenta fiel de la realidad, de un pequeño fragmento de la realidad, y terminamos hablando de nuestra finitud, de nuestros propios miedos y deseos. Desconfiamos de las palabras porque, especialmente en esta era abrumada por la imagen y el registro, éstas nos parecen demasiado escandalosas para hacer eco del silencio y a la vez demasiado opacas como para referir a la vorágine de la existencia. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Fernanda Melchor sigue siendo un uso brutal del lenguaje como herramienta para transmitir la realidad, los sentimientos y lo más humano que se oculta en la historia de cada persona. Y aquí no es Miami, es el ejemplo perfecto de esto. Hey a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida una vez más a este, su canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión vamos a platicar de Aquí no es Miami, escrito por Fernanda Melchor. Cuando Fernanda Melchor, a mi parecer, la regó en Paradise, estuve aquí frente a ustedes diciéndoles por qué no me había gustado y por qué pensé que había sido un mal experimento y una novela mal lograda. Pero cuando Fernanda Melchor le atina a Ada en el blanco y hace las cosas bien, también estoy aquí frente a ustedes para decírselos y para compartírselos. Y Aquí no es Miami es un caso como el segundo. Un libro en donde todo está perfectamente bien plasmado, ensamblado y narrado. Aquí no es Miami es el segundo libro publicado por Fernanda Melchor en el año de 2011. Y para poderles hablar de este libro, primero quiero decirles que no es este libro. Yo compré Aquí no es Miami e inclusive, y aquí yo admito mi error, les hablaba a ustedes de que aquí no es Miami era un conjunto de crónicas que retrataban el crimen organizado, el narcotráfico, el mundo de las drogas, toda esta violencia en el estado de Veracruz por la época del presidente Felipe Calderón y del gobernador Fidel Herrera en el estado. Yo pensé que todos los relatos que nos íbamos a encontrar aquí eran crónicas sobre eso, sobre la vida en Veracruz empapada por la violencia del crimen organizado. No, no lo es tan así. Curiosamente, en la parte de atrás, en la sinopsis, también se vende Aquí no es Miami como eso, como un libro de crónicas que se ambientan en la época de la guerra contra el narco. Y aunque en realidad yo me esperaba esta otra cosa, lo que encontré me terminó maravillando muchísimo. Aún así creo que el error es que esto se sigue anunciando como eso, como lo primero, como un libro de crónicas que retratan la vida en Veracruz empapada por el crimen organizado. Este libro tampoco es un libro de crónicas ni un libro de cuentos, tampoco es un libro de periodismo porque no se dan ni datos duros, ni cifras, ni fechas, ni nombres, ni cosas como tan concretas. Es un libro, como lo dice la propia Fernanda Melchor, de relatos, en el que cada uno está tratando de sobrevivir a un propio estilo. Entonces, ahora, ¿qué sí es Aquí no es Miami? Como les digo, es una recopilación de relatos escritos entre el 2002 y el 2011, ambientados a partir de 1980 y tantos en el puerto de Veracruz o en sus municipios aledaños. Cada uno busca retratar con palabras la violencia que se vive en el estado, pero contra lo que les decía al principio, no únicamente con el crimen organizado. Violencia en múltiples sentidos. Sí, a lo mejor y tocan en algún punto la parte de la droga o del narcotráfico, pero no necesariamente pudiera yo decir que este sea el hilo conductor de cada uno de los relatos. Algo que me gustó muchísimo es que cada uno de estos 12 textos que se encuentran en el libro están escritos con un estilo narrativo único. Ninguno se repite. Habrá algunos que estén escritos a manera, pues sí, de cuento, a manera de entrevista, algunos otros, otros tienen como el narrador en primera persona, otros te los están contando en segunda persona, y a mí eso se me hizo bien padre y bien interesante, porque ningún relato se repite, ningún relato es igual, y eso hacía que la lectura fuera como bastante fresca y bastante renovada. Como les dije, todos, todos, todos los relatos tocan el tema de la violencia desde el recurso de la palabra. Y aunque a veces la palabra es un asunto complicado para tratar de retratar todo lo que sucede, pues Fernanda Melchor la toma así como es, así como las entrevista, así como las escucha. La palabra que se muta, que comienza siendo una cosa y que termina siendo algo completamente diferente. La palabra que se atropella y que se contradice, la palabra humana que retrata lo más sencillo y lo más profundo de los sentimientos de la vida, del dolor, de la desesperanza, de la tristeza, de la muerte. Voy a leerles una frasecita tomada de la página 10, que es como el mismo prólogo escrito por la autora, y dice, Las historias nacen en el lenguaje y en él alcanza su sentido más profundo, el que se les escapa a las grabadoras y a las cámaras, el que se encuentra enmarañado en las voces y los gestos de la tribu. Yo hacía una notita por ahí y decía, esto es la magia de lo humano, algo de lo que Fernanda Melchor logra sobresalir muchísimo respecto a otros escritores y escritoras que escriben sobre este género. Para mí, realmente, el encontrar la palabra y la vida reflejada a través del lenguaje hace que Aquí no es Miami sea un libro muy significativo. Y es por eso que les quiero platicar un poquito de cuatro relatos, que son los que a mí más me gustaron, de los doce que incluyen. Se los voy a decir así como súper superficial, para que a ustedes les llame la atención y lo lean. El primero de ellos es Aquí no es Miami, justamente es el relato que le da el título al libro. Y nos cuenta la historia de un muchacho que trabaja en el puerto descargando buques y descargando barcos. Y en una ocasión, en un barco, viene cargado de migrantes centroamericanos. Pero ellos están muy desesperados, llevan semanas sin comer, días enteros sin tomar agua, sin ver la luz del sol, sin moverse, sin caminar. Y cuando bajan del barco, porque la policía y el ejército como que los empieza por ahí a buscar y saben que algo está pasando mal en ese barco, cuando ellos se logran escapar, se encuentran pues con este muchacho, que es el del cargador, ¿no? El trabajador y su grupo de amigos, de compañeros. Y les dicen, por favor, díganos que estamos en Miami. ¿Para qué se los platico? Mejor se los voy a leer. Este fragmento dice lo siguiente. Paco no podía creerlo. Otro dominicano suplicó. Dinos que estamos en Miami, por favor. A Paco se le escapó una risa nerviosa. ¿Miami? No mamen. Están en Veracruz. Uno de ellos sollozó. ¿Qué tanto falta para Miami? Falta un chingo. Como tres días en barco, replicó Paco. ¿Y dónde estamos? Preguntó otro. ¿Dónde está Veracruz? Creo que este sufrimiento, este dolor por el que atraviesan las personas, se encuentra muy bien plasmado en este relato. Es el sueño de querer llegar a Estados Unidos, de querer llegar a Florida. Pero pues se encuentran con un escenario completamente diferente. Y este dolor, este sufrimiento, esta tristeza, este coraje y esta impotencia se ven muy bien plasmados en este relato que a mí me encantó. El segundo se llama Reina, Esclava o Mujer. Y nos cuenta la vida de Evangelina Tejeda, una que fue reina de carnaval. Y a los seis años se convierte como en el centro de todas las noticias amarillistas y de la nota roja, porque resulta y resalta que le gustaba mucho como meterse cosas e inhalar sustancias. Y dicen que en uno de sus viajes, pues se enfada, como que pierde el control de sí misma y mata, asesina a sus hijos de dos y tres años, golpeándoles las cabezas en el piso. Y después, como no podía aseserse de los cuerpos, los corta en pedacitos y los entierra en una maceta. Se lo estoy contando a lo mejor de una manera muy fría, muy seca, pero no es así en este texto. Aquí realmente me dio escalofrío imaginarme lo que estaba sucediendo. Evangelina, la que se convierte de reina del carnaval, a una asesina que se convierte en leyenda urbana y la pesadilla de muchos veracruzanos. Y hablando de pesadillas, el tercer relato se llama La Casa del Estero. Y esto es un cuento de terror, es lo más cercano a la literatura de terror que he estado yo haciendo. A mí no me gusta esto, me da muchísimo miedo. Y realmente este relato, que es el más largo escrito como manera de cuento, sí me dio muchísimo, muchísimo miedo. Estuve a punto de dejarlo por la mitad, porque me estaba generando mucha ansiedad, mucha desesperación. No quería continuarlo, pero también era tan adictivo que quise avanzar y saber qué es lo que sucedía. Nos cuenta de una casa como abandonada, embrujada, que tiene ahí como una presencia medio extraña. En fin, van a suceder muchas cosas. No se los quiero platicar porque como que me vuelvo a poner así con piel de gallina y me regresan las ñañaras. Mejor se los dejo ahí, los emociono para que lo lean. Y ya el último relato que me gustó, es el último me parece, y se llama Veracruz, se escribe con Z. Y es un relato construido a base de relatos más chiquitos, que ahora sí retratan la vivencia del crimen organizado, de la violencia del narco, en 2011, 2010, 2011 aproximadamente, que es lo que yo venía buscando originalmente en este libro. Lo encuentro hasta el final, realmente a mí me encantó, me gustó muchísimo. Son como testimonios de personas comunes y corrientes, de señoras, de amas de casa, de trabajadores, de abogados, de un montón de personas que te cuentan desde primera persona, desde su propia experiencia, lo que ellos viven en esa época, gracias a la violencia por la guerra contra el narco que se desata en ese estado. A mí me encantó. Estos cuatro relatos, pues, sobresalen del resto, pero eso no significa que los demás no me hayan gustado, por el contrario, me fascinaron todos, pero estos cuatro sobresalen de los demás. Y yo creo que vale muchísimo la pena que le echen una revisadita a Aquí no es Miami, de Fernando Melchor. Realmente creo que les va a generar mucha desesperación, les va a generar mucha impotencia, mucho enojo, no sé, muchos sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo mucho placer por leer algo tan bien escrito, como lo es este libro. En fin, pues hasta aquí vamos a llegar con el video de esta semana. Muchísimas gracias por verme una vez más. Ya saben que en la sección de los comentarios lo leo, cualquier cosa que ustedes me quieran contar al respecto. Ya saben que le tienen que dar like a este video, suscribirse al canal si es que todavía no lo están y activar la campanita de las notificaciones. Muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y Otros Demonios y nos estaremos viendo para la próxima. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!